Bueno, entonces luego de eso ya te explican que tienes que ir varias veces a la semana. Tienes que ir los martes, los miércoles, los jueves a cadenas de oración y a conferencias y los sábados a ritual, que es muy parecido a la misa como cristiana y también tienen otros rituales que son sacados del ocultismo de Alistair Crowley, que eso me enteré después de que me salí. Pero tienen muchos rituales que son de la masonería y de otras escuelas ocultistas. Entonces te empiezan a decir que si no vas a esos días, no vas a lograr el objetivo que es autorrealizarte. Entonces, ir los martes a cadena de fuerza que con los maestros. Y la estructura de la Gnosis se basa en que en lo más alto, el líder de la secta es el maestro. Entonces, en este caso, el maestro que fundó esto se llamaba Samael, aunque en realidad él se llamaba Víctor Manuel Gómez. Se hizo llamar Samael aún peor. Y decía que él era el creador, el logos de Marte, o sea, el que regía el planeta Marte. Y que había venido a salvar a la humanidad y que él dependía que esta humanidad, y que él les trajo el mensaje de salvación. Cuando él murió, todos sus discípulos se pelearon, porque pues ya no tenían a su líder, y ahí crearon sus propias iglesias. Y llegó alguien que se llamaba Teófilo Bustos, y se hizo llamar Maestro Láxmi, que falsificó una carta para decir que el maestro Samael lo había dejado a él como el restaurador de su iglesia. Y ahí fundó la iglesia en la que yo estaba. Pero obviamente yo en ese momento creía que la carta era real, y que él de verdad era un restaurador y que era un maestro. El caso es que a nosotros se nos decía que los maestros no tenían ego, no tenían defectos, y que por eso todo lo que ellos dijeran era real. No se podía cuestionar al maestro. Si uno decía, ay, pero ¿por qué esto? A ver, ¿quién tiene ego, tú o él? Yo tengo ego. Entonces, no tienes razón, ya. Todo se resuelve de esa manera. Y ellos escribieron muchos libros, y nosotros solo podíamos leer los libros de los maestros, donde ellos habían entregado todo. Y resulta que esos libros son, en su mayoría, yo digo que un 90% más o menos, son plagios a otros autores. Incluso autores de ciencia ficción. Entonces, los supuestos viajes a planetas del maestro Samael, donde él hablaba que en el sol hay una humanidad viviendo, y que no sé qué, todo eso, son de ciencia ficción, y que él dijo que eran sus propias experiencias. Y por eso nosotros nos prohibían leer libros esotéricos de otros autores, porque, pues, descubriríamos el plagio, porque es muy evidente. Entonces, todo se basa en los libros de los maestros, de la doctrina de los maestros. Muy parecido a la cienciología, eso. Sí, similar, es muy similar. Entonces, así, sí, así funciona. Todo lo que los maestros nos ordenen, así tiene que ser, y el adoctrinamiento es total. También había que ir en las madrugadas a cadenas de oración, se hacen muchos mantras, donde toca repetir y repetir la misma frase mil veces. Como que ese acondicionamiento mental sucede todo el tiempo, repetirse cosas, nos decían como que teníamos que eliminar nuestra personalidad. Eso es algo que se nos repetía todos los días. Porque era mala. Su personalidad tiene que morir. Ajá, su personalidad es mala, es falsa. Todos sus gustos, preferencias que tenía antes tienen que morir. Incluso el día del ritual de iniciación te dicen, la persona que fuiste hasta hoy, hoy se muere. Hoy nace una nueva persona. Entonces, si a mí me gustaba escuchar cierto tipo de música, ya no la podía hacer, porque eso era de la personalidad vieja. Solo se podía escuchar música clásica, ciertos autores, otros no. Por ejemplo, Paganini no, porque él era un mago negro. Y así. No se podía leer libros de literatura, ni científicos, ni ver televisión, ni ver películas. Estudiar tampoco. Ir a la universidad menos. No lo prohibían expresamente, pero sí lo desalentaban bastante. Yo estuve a punto de salirme de la universidad. Es que si no te permiten leer libros, lo veo medio complicado. Y sí, no nos permitían muchas cosas. Sí, que más de uno veía por ahí una película escondido, sí, obvio. Pero lo hacía con culpa y con miedo. Yo durante el tiempo que estuve allá, 10 años, fui a cine dos veces. Y las dos veces me sentí horrible, horrible. Me sentía la más pecadora. Y pues, obviamente, la mayoría de música predividida. Si tú escuchabas eso en la casa, era como, ah, estoy siendo muy mal. Entonces, todo el tiempo uno tiene que estar, si estás en tu casa, no es que no basta solo con ir todos los días allá. Tienes que estar meditando, haciendo los ejercicios. Por ejemplo, hay una cosa muy importante allá, que son los ejercicios de transmutación. Que para transmutar la energía sexual. Y que teníamos que hacerlos todo el día, todo el tiempo. Y yo empecé a practicarlos mientras viajaba en el metro, en mi ciudad. Y entonces, era inhalar el aire, aguantar lo más que se pueda la respiración y luego exhalarlo, con fuerza. Me hiperventilé en el metro y me desmayé. Eso fue el primer año que yo inicié los estudios. Entonces, sí, de hecho me desmayé varias veces haciendo esos ejercicios. Entonces, se restringe mucho el sueño, porque dicen que nada más hay que dormir tres horas al día, el resto hay que dedicarlo a meditar, a vocalizar, que es decir, una vocal. Tomar aire y pronunciar una vocal por mucho tiempo, concentrándose en cada chakra, por ejemplo. Entonces, sí, no sé, son muchas cosas, son muchas prácticas. ¿Cómo era el tema sexual? ¿Había restricciones o todo lo contrario? O sea, esta es una secta de tipo sexual. ¿Por eso te preguntaba? Porque la base de las enseñanzas de la Gnosis tiene que ver con el control de la sexualidad. Entonces, lo que enseñaba este señor Samael es que no se puede eyacular ni tener orgasmo. Eso es el peor pecado. El peor, digamos que ellos decían, es peor que el asesinato, es peor que el robo, es peor que cualquier otro delito que ustedes se imaginen, es ese. Y ellos le llaman perderle energía. Y que esa energía sexual es el mismo Cristo. Entonces, que cuando una persona perdía su energía, o sea, eyapulado, tenía un orgasmo, estaba matando al Cristo. Entonces, cuando le pasaba eso a alguien, sentía que estaba cometiendo el delito de matar a Dios mismo. O sea, era una cosa gravísima. Y solo se podía tener relaciones sexuales en un matrimonio. O sea, las dos personas viviendo bajo el mismo techo. No se podía en los noviazgos informales, relaciones casuales. Eso estaba prohibido. Entonces, lo que a mí me sucedió es que cuando yo entré a la Gnosis con el novio que tenía, que era mucho mayor que yo, me dijeron, bueno, si ustedes no se van a casar por ahora, no pueden ni tomarse de la mano. Tiene que ser castidad total. Y yo en ese momento, pues, lo acepté. Dije, bueno, está bien. No hay problema. Y pero tu novio ya estaba adentro, ¿no? Él entró conmigo de nuevo. Porque él se había retirado y entró conmigo esa vez. Pero cuando vos sos captada, te capta tu novio. O sea, tu novio es el que te lleva. Y en ese momento, ¿vos no habías tenido relaciones con él ya? Sí, pero entonces ya tenía que, me dijeron como, ya no lo puede tocar. Ya no lo puede tocar, ya ni siquiera se puede. O sea, que tu novio iba medio flojo en las reglas, porque no la llevaba adelante. ¿Cómo así? No entendí. Porque tu novio ya pertenecía a la organización y estaba de novio con vos. Ah, sí, sí, claro. Porque como estaba por fuera, no le importó la prohibición. Ah, o sea, claro. Es como que quedaba entre vos y él y no le importaba. Ajá. Claro. Y ya cuando entró y le dijeron, fue como, bueno, ahora sí me toca respetar esto, ¿sí? Bueno. Claro. Entonces, yo dije, bueno, sí, no hay problema. Por mí no hay problema. Y esperamos a que, porque yo les dije, yo quiero terminar mi universidad, yo ya voy a acabar. Y ellos eran como, no, pero es que ese conocimiento que no sirve para nada. Al fin, dije, no, prefiero terminar porque ya voy a... ¿Qué estabas estudiando? Me impresionaron mucho artes plásticas. Al final sí terminé. Y cuando terminé, él me dijo, bueno, ahora sí, vamos a casarnos. Casarnos no por una notaría, no, sino casarnos según el concepto gnóstico, que es vivir juntos. Y yo me tuve que ir a vivir a la ciudad de él, que es muy lejos de mi ciudad natal. Entonces, él me dijo, bueno, nos tenemos que ir a vivir para allá. Y yo acepté porque en ese momento yo estaba, pues, manipulada por él. O sea, imagínate una persona que lo conocí yo a los 16 años y él tenía 32. Él tenía mucho control sobre mí y logró como acomodarme, pues, a su estilo, pues, a lo que él quería que yo hiciera. Entonces, me fui para allá, para esa ciudad donde él vivía, que es una ciudad muy pequeña, es un pueblito en la Amazonía colombiana. Y me alejé mucho de mi familia. Desde ese momento y desde antes, pues, la organización incita mucho como a separarse de la familia si no es gnóstico. Se les dice los externos a los que no son gnósticos. Y son como, bueno, es que nosotros somos tu verdadera familia, esa otra familia hay que respetarla, pero no es más importante que la Gnosis. Si a ellos no les gusta la Gnosis, hay que preferir siempre la Gnosis. O sea, siempre como que te ponen la familia como los que no te entienden. Ellos no se van a salvar, obviamente. Solo nosotros nos vamos a salvar. Y eso que sí hacemos las cosas bien, si no, no. No es como que la salvación es automática. La presión es mucha. Entonces me alejé de mis amigos también, porque pues eran externos, eran malas influencias. Yo perdí todos, mi círculo de apoyo lo perdí totalmente. Solo lo tenía a él y ya.